Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Tour Striker Gumball Soy hoy, el cuarto nivel y otro montón de retos, cada vez vamos a más Hoy vamos a empezar con base de datos, nivel 3, activamos los retos 1 y 2 Voy a ir a mi equipo Así que voy a poner las habilidades, nuevas habilidades Ya que tengo explosión séptima Y vamos a llegar con base de datos Empezamos de nuevo la misión que superamos en el anterior episodio casi sin problemas, ¿se acuerdan? Vale, aquí estamos en este punto que es el más crudo Vale Vale, vamos a empezar con base de datos Y ahora vamos a empezar con base de datos ¿Qué ha mal hecho ese botón? Muy bien. ¡Vamos allá! ¡A troesfera! Perfecta. No está mal. No está mal. ¿Han visto cómo se hace esto? Pasamos del 1 al 100 en segundos. No importa el número de golpes que reciba. Lo que me importa es pasarme el nivel. Te la doy rápido. Ok. Vamos a saltarnos. Vamos a saltarnos. Vamos a saltarnos. Vamos. 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 Dos tercios fuera. Agujero negro. Agujero negro. Vamos. Vamos. Otras tres veras. Otras tres veras. Vamos. 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 Tenemos religión y mantis, aquí en Sumeralli 1, perdónenme que antes haya estado un poquito distraído, tengo pequeños problemas con mi ordenador. Vamos allá. No me quiero frenar mucho, así que voy allá. Al ascensor. Sabéis lo que mola esto, ¿no? Yo esto lo que me importa, sobre todo, es la misión. Bueno, chica, guau, guau. No, esto es la caña. No se preocupen, pueden usar... Maldición, te recibí un pequeño daño. No importa ahora, pero en un instante sí va a importar el daño. Vamos con esto, espera. Vale, no lo fundimos. No. 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 Ya está. Estamos al lado del jefe. Siente el poder del jefe. Espera. ¿Ya está? Como dice Benjapan. Leon Dreke es el... Ya está. Reto uno superado. Vamos al siguiente... A ver nuestro informe. Intocable. Siguiente misión del juego. Volvemos a Sumeragi. Y luego nos vamos a enfrentar a Pac-Man. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Vamos arrancar. vale, esta primera área 22 segundos al ascensor vamos a darle un voltio vamos a darle un voltio chas, chas, chas cero daños buena victoria esta es la parte que más detesto de este nivel aquí es donde puedes sufrir el daño permanente además es vital el movimiento de las troceras como lo muevas mal, daño y si hay daño, fin tendrán que empezar este área de nuevo y si hay daño y si hay daño recuerden el más peligroso son los recuerden que algunos enemigos son peligrosos concretamente los tíos con escudo de plasma y los robots con pistola ya ¡Gracias! Una vez ya se le da, mejor. Nueva habilidad. Tendremos que equiparla luego. ¡Ah, más! ¡Casi! ¡Recuerdenlo! ¡Precisión! ¡Pasión! ¿Qué otro? 3'54'96 y una buena puntuación. Vamos a ver. 8'88'87, Rango A. ¡Perfecto! Y ahora, antes de la nueva emisión, vamos a hablar un poquito con Jules. He oído que las misiones están saliendo muy bien. El hecho de terminarla es un logro, pero si vas con el grupo, Galilei da la... Gracias, Jules. Ahora bien, vámonos a por Pac-Man. En el farmalaboratorio. Uy, no equipe la habilidad. Y eso también va. Y eso está igual. y recuerden usar sus habilidades no todo el rato sino cuando de verdad sean necesarias para la supervivencia bien, pateando las paredes consigues mucho más que notándole un callejón sin salida un momento creo que podrás abrir la tampilla que hay en el suelo intenta electrificar el panel control frente a ti vale estas se rompen fácilmente es así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vale, nivel 14 además recuperamos toda la salud vamos a destruir esto, buf cuidado con los señores lanzallamas del lanzallamas morir, 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 todo cebid morir malditos de sumeragi pero este tiene un dominio de las plantas recomendable la niebla oscura esa niebla oscura es muy mala se volaban las mejores ideas de correr como hago yo a mi me ha cambiado el arma me cambió el Cerberus por el Naga por lo mal que se me da el Naga vale, estamos aquí a lo del boss tienes un olor muy apetitoso ya llegamos a Batman déjame probar un poco de ese suero tan jugoso una chupadita nada más no me cabe duda de que este tío está perfectamente normal de la cabeza seguramente se me ha impregnado el porfumen de la flor cuando luchábamos se parece que es justo lo que necesitaba este psicópata para acabar de enloquecer supongo que eres el adepto que controla la horda de insectos, ¿no es cierto? silencio, no hablen ser delicioso solo conseguirás aparecer más y más apetitoso a los ojos de estratos ahí está, Batman por tu culpa ya no producirán más la medicina que calma el hambre ahora estratos deberán por siempre jamás comer y un delicatessen como tú estás pidiendo a Grito que se lo coman en Perito ¡Fan del Bore! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá, trofera! Ya le quedan un tercio de esa lunama. ¡Colmillo mortal! ¡Atrofera! Otra vez, la he liado. Bueno, los esterpansa están destruidos. ¿Destruidos? Eh, estratos. Y ya tenemos la espadita. Visión cumplida. ¡Superado! 7, 22, 23. Mucho mejor que en el ensayo, que fue 10, 00, 23. 60,000 y 32 puntos. ¡Francó B! Cuatro intentos de uno. Elijo el 3, el 5, el 7 y el 15. Conseguimos el Mizuchi. No sé qué es. Escena. Una figura observaba desde la sombra mientras Campolta abandonaba la escena. La figura se agachó y recuperó un fragmento del lugar donde cayó el último adepto. ¿Quién es este? Otra muestra de Gladio. Es la tercera ya. Los Gladios eran una especie de calcapilizador psíquico. Los adeptos que trasplantaban su séptimo soma a un Gladio han reencompensado con un lugar privilegiado en la sociedad. A cambio, Sumeragi obtenía control sobre los poderes colátiles de la adepto. Una espada que lo desenfunda solo cuando Sumeragi lo está en el estimo oportuno. ¿De qué servirá un juguete así? Un Ratshaka con un Bossai sigue siendo un Ratshaka, Sasha. Un enemigo de la humanidad. Pero seré yo, no el Dios Supremo, quien acabe con estos demonios. Su infame sangre será juzgada a manos de los humanos. Una noche después de que Jules se hubiera acostado, yo también me preparaba para irme a la cama cuando me llegó un SOS. Era Mónica. ¡Gambord, me recibes? ¡Vamos, contesta! ¡Mónica, estoy aquí! ¿Sabes qué hora es? ¿Qué es lo que ocurre? Lo siento, ha ocurrido algo urgente. Un adepto al que perseguimos acaba de huir hacia tu rabio. Tenor estaba persiguiendo, pero le han herido. ¡La pifía bombi! ¡Lo siento! ¿Estás bien? ¡Aguanta! A Selo le gustaba bromear cuando hablábamos. Pero su habilidad de campo era para hacer poca broma. Le adepto que le superara sin duda uno de tomar muy en serio. De acuerdo, salgo ahora mismo. ¡Gracias! Oye, probablemente me quieras con cuidado. Lo haré, haz que te miren en salida. ¿Vas a salir? Dijo Jules, luchando por abrir los ojos. Debo de haberla despertado. Está de Jules. Debería volver a la cama. Está bien. No, está bien. Me quedaré despierta, esperando que vuelva a hacer el trabajo. Miraba como si yo fuera el mayor héroe del mundo entero. Vale, a ver si acá por pronto. Luego te veo. Hasta luego, Humboldt. Cantaré por ti. Se bloquean todas las misiones actuales. O sea, nada de retos, nada de locuras. Ni siquiera... No sé qué es en... En Misuchi. Voy a verlo. Equipación. Es un arma. No me sirve. Voy a situar mi habilidad. La Lux Calibur. Y voy a hablar con Jules. Bueno amigos, esta vez hemos terminado bien. No como en el anterior. En el próximo episodio... Rey.